Hola queridos amigos de La Defensa, aquí les presentamos las principales noticias del día. El precio al ataque. El gobierno anunció que tiene lista una serie de decretos ley en cuanto a materia económica. Jaquil sigue sumergido en el terror. Cuatro personas heridas y un perro muerto fue el saldo que dejó el ataque violento registrado la noche de este jueves en la cooperativa Unión de Bananeros Bloque 4 en el sur de Guayaquil. Jaime Nebock vuelve a aparecer en el tablero de ajedrez. El máximo líder del Partido Social Cristiano reaccionó ante la disolución de la Asamblea Nacional y también indicó que no se vincule a Rafael Correa con su partido. El presilazo ya no será candidato. Guillermo Lazo anunció en un importante medio de comunicación que no se presentará en las próximas elecciones. Y entre otras noticias, el vicepresidente Alfredo Borrero se prepara para la rendición de cuentas de su arduo trabajo durante su periodo. Tras esta declaratoria, muchas personas le hicieron memes. tenemos el mismo problema. La leyenda de los italianos